¿Qué ha hecho Novoa en esta crisis? Somos los que más generación han añadido al grid. 430 megawatts en solo 9 meses. Lo único contratado es una barcaza que decía producir 100 megavatios, pero solo entrega 12. 100 megavatios, pero solo entrega 12. No hicieron nada. Invirtieron tan poco que, en mayo, a los seis meses de estar en el poder, solo el 0,2% del presupuesto fue ejecutado por el Ministerio de Energía. Para el Ministerio de Energía y Minas, el valor correspondiente a todo lo que tiene que ver con inversión son 59.35 millones de dólares. ¿Esto cuánto se ha ejecutado? 122 mil dólares. 122 mil dólares. Es lo invertido en la crisis energética. Novoa te sigue mintiendo.